Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar esos momentos que solíamos pasar esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo al partir le pediré a Dios que te haga muy feliz mas al final estoy seguro llorarás por mi Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mi sufrirás cuando intentes ser feliz y al Señor le pedirás volver a mi Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar olvidar cuanto se ha aprendido a amar en la forma, en la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar olvidar cuando se ha aprendido a amar en la forma, en la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mi sufrirás cuando intentes ser feliz y al Señor le pedirás volver a mi Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar olvidar cuando se ha aprendido a amar en la forma como te he enseñado yo 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 No hacen más que hablar de mí y dicen cuando miro el mar que una mujer fantasma allí conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar yo veo mucho más allá que a ti yo te vuelvo a encontrar y encuentro luz para mi oscuridad porque se ocupan tanto de mí yo quiero que me dejen sufrir llorando el gran amor que te di así quiero vivir las puertas del olvido cerré ese no es un lugar para ti estás entre las cosas que amé aunque ya te perdí lo que me dejen me dejen me dejen me dejen mi amor de mí, porque yo creo en el amor, y dicen que ya enloquecí, que estoy muriendo de dolor. ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir, llorando el gran amor que te di, así quiero vivir. Las puertas del olvido se ve, ese no es un lugar para ti, estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí. Música Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida. Música Pasarán las lluvias, pasarán septiembre, pasarán mil lunas. Música Música Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida. Y estaré esperando con la misma pena, con el alma herida. Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana. Y estaré esperando a que tú te creces junto a mi ventana. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Déjame, porque hace un año que no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Te llamé porque te quiero todavía Porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas Voy a pedirte de rodillas Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Y te quiero como antes mucho más Y te quiero como antes mucho más Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más ¿Sí? ¿Y por qué me dijiste que me querías? Te engañé, te creí arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí igual que tú Te besé con vacío Pero no fue el calor De un encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí Igual que tú Te besé con vacío Pero no fue el calor De un encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar En cambio yo No puedo decir Que soy feliz Ni que te olvidé Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor Aquel Estás tranquila Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende No me sorprende Sospechaba Terminar Así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú Tú Con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Te loco Te loco Te loco Te loco ホ効 Te loco Te loco Te loco De loco Te loco Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti, sin saber por qué, y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el ciego azul de Puerto de Puerto Ahora que me voy, ya podrás ser feliz, ya tendrás el camino libre. Nadie preguntará por qué tardaste ayer, ni a dónde irás esta noche. Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Apróntate a mí, olvídate de mí, olvida que yo fui tu ayer. Apróntate a elegir, con quién lo vas a hacer, con quién dormir y amanecer. Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Apróntate a llorar, lo tienes que saber, a veces el amor es cruel. Apróntate a perder, te puede suceder, el amor es cuestión de piel. Ahora que me voy, el tiempo te dará, no tendrás que inventar historias. Para poder salir, amor te bastará, tan solo con abrir la puerta. Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Apróntate a vivir, olvida de mí, olvida que yo fui tu ayer. Apróntate a vivir, olvida que yo fui tu ayer. Apróntate a elegir, con quién lo vas a hacer, con quién dormir y amanecer. Apróntate a vivir, serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Apróntate a llorar, lo tienes que saber, a veces el amor es cruel. Apróntate a perder, te puede suceder, el amor es cuestión de piel. Apróntate a elegir, con quién lo vas a hacer, con quién dormir y amanecer. Apróntate a elegir, con quién lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer. Apróntate a vivir, olvídate de mí, olvídate de mí, olvídate de mí. Apróntate a elegir, con quién lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer. Apróntate a elegir, con quién lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer. Apróntate a elegir, con quién lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, con quién la vas a hacer. Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar, cuando se aprende a amar, en la forma, en la forma como te he enseñado yo. Llorarás, llorarás, cuando te acuerdes de mí, sufrirás, cuando intentes ser feliz, y al Señor le pedirás volver a mí. Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar, cuando se ha aprendido a amar, en la forma como te he enseñado yo. Como te he enseñado yo, como te he enseñado yo, como te he enseñado yo. Como te he enseñado yo. No hacen más que hablar de mí, y dicen cuando miro el mar, Que una mujer fantasma allí, conmigo viene siempre a hablar, no saben que mirando el mar, Yo veo mucho más allá, que a ti yo te vuelvo a encontrar, y encuentro luz para mi oscuridad. Porque se ocupan tanto de mí, yo quiero que me dejen sufrir, llorando el gran amor que te di, así quiero vivir. Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti, estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí. Música Música Porque yo creo en el amor, y dicen que ya enloquecí, estoy muriendo de dolor. Música Porque se ocupan tanto de mí, yo quiero que me dejen sufrir, llorando el gran amor que te di, así quiero vivir. Música Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti, estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí. Música 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 Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida. Música 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 Pasarán las horas, pasarán las horas, pasarán las horas, pasarán las horas, pasarán mil lunas, como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna. Música 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 Aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes, mucho más Te llamé porque te quiero todavía Porque este amor me atormenta Noche y día Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes, mucho más Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes, mucho más ¿Y por qué me dijiste que me querías? No, yo nunca dije que te quería Simplemente dije que me gustabas Ah, pero no importa La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Te engañé, te creí arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo, todo Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego a mí, no te digo que me gustas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir Que el deseo no es amor sincero Yo fingí, igual que tú Yo fingí, igual que tú Te besé, te besé con pasión Pero no fue el calor Pero no fue el calor Pero no fue el calor De un encuentro feliz Fallaste, fallaste Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú Te besé, te besé con pasión Pero no fue el calor Pero no fue el calor De un encuentro feliz De un encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar En cambio No puedo decir No puedo decir Estás tranquila Estás tranquila Que tú Que tú Querías Vivir sin su amor Perdón Perdóname Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día Cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz Feliz Que puedes hacer Que puedes hacer Lo que quieras Tú Tú Con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin Y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Lo perdí Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el hacer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Me alejé De ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De puerto amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor Se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no Te vayas de mí Puerto amor Puerto amor Puerto amor Puerto amor Me alejé De ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De puerto amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la Ahora que me voy Ya podrás ser feliz Ya tendrás el camino libre Nadie preguntará ¿Por qué tardaste ayer? Ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Ya nada, nada, nadie te atará Serás una paloma en libertad Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a llorar Apróntate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróntate a perder Te puede suceder Te puede suceder El amor es cuestión de piel Ahora que me voy El tiempo te dará Ya 나� voteraktion de amor No tendrán través de las horas No tendrás que inventar 초�술te Para poder salir amor te bastará Tan solo con abrir la puerta Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróndate a vivir, olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróndate a elegir, ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróndate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróndate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Apróndate a elegir, ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Apróndate a vivir, olvídate de mí Te vas Y ya verás Que no es tan fácil olvidar Esos momentos, que solíamos pasar Esos instantes, que siempre recordarás Te vas Te vas Te vas Muy buena suerte, te deseo al partir Le pediré Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final, estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás, cuando te acuerdes de mí Sufrirás, cuando intentes ser feliz Y al Señor, le pedirás volver a mí Y verás, y verás, que no es tan fácil olvidar Olvidar, 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 olvidar Cuánto se ha aprendido a amar En la forma, como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar, cuando se ha aprendido a amar Olvidar, en la forma, en la forma, como te he enseñado yo Llorarás, llorarás, cuando te acuerdes de mí Sufrirás, cuando intentes ser feliz Y al Señor, le pedirás volver a mí Y al Señor, le pedirás volver a mí Y verás, y verás, que no es tan fácil olvidar Olvidar, olvidar, cuando se ha aprendido a amar En la forma, como te he enseñado yo 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 No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido Cerré, ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Yo quiero que me dejen sufrir Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Aunque ya te perdí Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Me alejé Me alejé De ti Sin saber Por qué Y yo la dejé Sola frente Al mar Bajo el cielo Azul De Puerto Mil violines En su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó Perdido frente al mar Y el viento los llevó Silencio 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 Sin piedad Te encontraré Al volver Más en la soledad Su voz Me gritará No, no Te vayas de mí Puerto amor Puerto amor Puerto amor Me alejé Me alejé De ti Sin saber Por qué Y yo la dejé Sola frente Al mar Bajo el cielo Azul De Puerto amor Oh, 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 oh.